¡Cerra! ¡Joder, que no, que me vaya a... Me voy a curar, adiós, pero dejadme en paz! ¡Necesito curarme! ¡Que no me dejan, que no me dejan! ¡Que encima se está esperando ahí para darme! ¡Vete a la mierda! ¿Te vas a enterar? ¡Hala! ¡Que te jodas! ¡No me va a faltar ya, che! ¡Ahhh!